Los romanos han atacado a nuestro pueblo. Lo han arrasado todo, sin piedad. El Consejo se ha reunido y ha tomado una decisión. No vamos a ir a la guerra. Si tu pueblo quiere la paz, que me lo demuestre. Que entregue todas las armas y yo les daré la paz. ¡Por la paz! Cuando hayan entregado las armas, terminad con ellas. Primer episodio, viernes 13 de junio, a las 22.30.